María del Mar Martínez Molina, nutricionista del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, analizó los riesgos de las dietas milagro en una charla ofrecida este miércoles por la tarde en las instalaciones de la Biblioteca de Caja Madrid. Bajo el título Peligros de las dietas milagrosas de adelgazamiento, la ponente explicó los problemas de salud que pueden generar este tipo de dietas. La nutricionista también aclaró falsos mitos sobre determinados alimentos y orientó a los asistentes a la charla sobre las formas más saludables para perder peso. En este sentido Martínez señaló que es habitual que las personas que realizan las dietas milagrosas sean gente con problemas de obesidad que generalmente puede tener otras patologías asociadas como problemas respiratorios, óseos o cardiovasculares que pueden agravarse al llevar a cabo una de estas dietas debido a las carencias nutricionales que conllevan. Voy a hablar un poco del boom este que hay ahora de toda la gente se quiere poner a dieta y con dietas supuestamente milagrosas que ofrecen perder peso en poco tiempo y de maneras un poco perjudiciales para la salud. Entonces pues explicar los problemas que tienen este tipo de dietas y también desmentir falsos mitos alimentarios y un poco guiar a la gente que venga para cómo podemos adelgazar de forma saludable. Este tipo de dieta la suele hacer gente que tiene problemas de obesidad y tiene otras patologías asociadas como problemas cardiovasculares, respiratorios, problemas óseos, etc. Pues estas dietas lo más común es que tengan falta de algún tipo de nutriente o de alguna vitamina o de algún mineral que dado la patología que tenga el paciente pues puede tener algún efecto carencial que pueda perjudicar más esa patología. La nutricionista del Hospital Virgen de Altagracia aclaró que para seguir una dieta de adelgazamiento saludable los profesionales se basan generalmente en la dieta mediterránea. Es necesario que esta dieta contemple todos los grupos de alimentos sin olvidar hidratos de carbono, grasas y proteínas aunque siempre en su justa medida según aclara la ponente. De igual forma María del Mar Martínez recordó la importancia de que se haga algún tipo de ejercicio físico. La nutricionista aclaró que el exceso de peso se debe a un exceso de grasa acumulada y la forma de eliminar esta grasa para que sea efectiva debe ser a través del ejercicio físico. El concepto de dieta parece que siempre se enfoca a que hay que hacer algún tipo de dieta restrictiva o no comer de alguna cosa en concreto o pasar mucha hambre pero por lo general se basa, siempre nos basamos los nutricionistas en dar recomendaciones de la dieta mediterránea basándonos en la pirámide alimentaria española comiendo de todos los grupos de alimentos pero cada uno en su justa medida, hidrato de carbono, grasa, proteína y práctica de ejercicio físico de forma habitual. Siempre creemos que con una dieta vamos a perder peso pero el exceso de peso que tenemos es porque tenemos grasa acumulada. Para quemar esa grasa acumulada tenemos que hacer algún tipo de ejercicio físico para poder quemarla y ya acompañar con la dieta para evitar seguir acumulando.